La comunidad educativa conformada por directivos, padres de familia y estudiantes del Liceo Superior Rafael Pombo, festejaron la creación en su quinto aniversario, tiempo en el cual la institución ha superado sus metas y objetivos. Son cinco años de éxitos, cinco años de bendiciones, de diosidencias, como hablamos en el colegio, pero también de un trabajo muy responsable, honesto, con el apoyo de los padres de familia, que son nuestro mayor baluarte también en la institución, con un grupo de docentes increíbles que se encargaron de organizar esta actividad y muy orgullosos, muy felices de estar cumpliendo cinco años. Hablemos del crecimiento, ¿es el mismo número del inicio al actual en cuanto a educandos y alumnos? En el 2011, cuando inició el Liceo Los Ángeles, a partir del 2012, el Liceo Superior Rafael Pombo, contábamos con un número de 90, 95 niños aproximadamente. Hoy, en el 2016, somos 457 estudiantes y la planta de docentes pasó de 10 docentes a hoy 35 docentes de planta, más administrativos, somos un total de 43 personas trabajando en el Liceo. Han sido cinco años de grandes logros, cinco años donde el colegio ha logrado crecer, donde finalmente hemos visto a nuestros hijos también como crecen, como personas, como estudiantes, y no solamente crecen en conocimiento, sino también van creciendo como seres integrales que aporten a nuestra sociedad. Sobre la existencia de las bandas marciales en la institución, uno de sus instructores habló sobre el trabajo que se efectúa para la existencia de estos dos grupos. Es el único colegio en San Gil que cuenta con dos bandas, una juvenil y una infantil. ¿Cuántos en la una y cuántos en la otra? Bueno, pues, cada banda tiene su instructor. Yo soy el instructor de la banda juvenil y en la banda juvenil contamos con 50 estudiantes. Y la otra banda aproximadamente tiene 35 integrantes. Bueno, el trabajo pues es muy chévere, lo que se busca con ellos es que tengan un espacio lúdico, un espacio donde puedan ellos, aparte de pronto no estar en la calle ni nada de eso, sino estar dentro de la institución y poder aprovechar el tiempo, y gracias a la música, pues, se dan estos espacios. El próximo año, el liceo graduará sus primeros bachilleres, dijo la rectora de la institución, Mercedes Ardila Gómez. Gracias.